Hey Maguacet Siempre morena un cinzón Ningún hombre se te resiste Nadie se atreve a bailar como tú Por la mañana en el foro La tarde un pase de modelo La noche empieza en un bar ¿Dónde acabará? Hey Maguacet Yo no te quiero perder Hey Maguacet Voy a sentirte otra vez No pruebas nada de alcohol No puedes ver un cigarrillo Mirada dura de alcohol Enigmática Sentada en tu pedestal Locos miradas a la multitud Buscas dinero, buscas amor Que soy yo ¿Quién soy yo? Hey Maguacet Yo no te quiero perder Hey Maguacet Voy a sentirte otra vez Hey Maguacet Yo no te quiero perder Hey Maguacet Voy a sentirte otra vez Siempre morena un cinzón Ningún hombre se te resiste Buscas dinero, buscas amor Buscas dinero, buscas amor ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Hey Maguacet Hey Maguacet Yo no te quiero perder Hey Maguacet Voy a sentirte otra vez Hey Maguacet Yo no te quiero perder Hey Maguacet Voy a sentirte otra vez Hey Maguacet Yo no te quiero perder Y yo no te quiero perder No vacío Voy a sentirte otra vez Música Música Música